Continuemos con más, antes recuerde si usted desea contactar a los muchachos de el dúo 2 sonidos del recuerdo lo puede hacer al 83901650 83901650 por si lo quiere anotar ahí en su teléfono celular o al 8341 7860 8341 7860 para que usted también pueda ponerse en contacto con los muchachos del dúo 2 para cualquier actividad estamos para servir ok, continuamos entonces con otro temita el tema que viene se llama invierno triste nuevamente los muchachos del dúo 2 es un tema de 1963-64 de Connie Francis que tal vez, quizás algunos recuerden y otros nunca, nunca la hayan oído pero vamos a ver ¿qué les parece? la noche se suñe a estrellas la noche se suñe a estrellas la noche se suñe a estrellas puede ser y estar en dentro de la noche se suñe a estrellas la noche se suñe a que usted no quiere y pensar en que no dio No hay calor más feliz que el calor que pide a su sentir, hay una sentir que el calor azul. No hay calor más feliz que el calor que pide a su sentir, hay una sentir que el calor azul. Hay una sentir invierno azul, hay una sentir invierno azul. No hay calor más feliz que el calor azul. No hay calor más feliz que el calor azul. Gracias por ver el video. Continuamos.